Hola que tal, soy Raya Olín aquí en Crawford Buick GMC. Este anuncio es para ustedes, pongan mucha atención. Estoy ahorita en Crawford Buick GMC en los departamentos de Street Own, los carros usados. Tenemos de todo, carros lujosos, trocas, carros económicos, Corvettes, Audis, GMC, Ford, todo para ustedes. Pero tienen que aprovechar de nuestro especial este domingo, hoy. La dirección es fácil, 6800 Montana y Airway. Pregúntenos, Raya, tenemos un chorro de vendedores aquí, precios, automóviles, todo para ustedes los clientes. Se merecen lo mejor en Crawford Buick GMC, así que pásenle, los esperamos. Está un poquito frío, pero los descuentos están bien calorosos. Aquí los vemos en Crawford Buick GMC. ¡Apúrense!